1, 2, 3, 1 ¿Recuerda usted el famoso reto de la cubeta con hielo donde miles de personas de todo el mundo se unieron a la causa? Esa iniciativa fue justamente para ayudar a los pacientes con esclerosis lateral amiotrófica, más conocida como ELA. De esta enfermedad hay poca información en Costa Rica, sin embargo, un reciente estudio de la Universidad Nacional hizo una radiografía del país en cuanto al tema. En la actualidad hay 103 personas con ELA. El mayor grupo se concentra en San José, Alajuela y Cartago. Más de la mitad son hombres y la edad promedio es a partir de los 50 años. La persona perdiendo la fuerza en sus músculos y va dejando de realizar aquellos movimientos que llamamos voluntarios. Por ejemplo, yo nunca le puedo decir al corazón que deje de latir, pero yo sí me puedo decir, debo de respirar un ratito, o quiero mover un brazo, quiero mover una pierna. Esos movimientos que precisamente nosotros llamamos voluntarios son los que la persona poco a poco va perdiendo. No existen factores de riesgo asociados a la enfermedad. El paciente diagnosticado vive en promedio tres años. La mayor queja de los familiares es el desconocimiento que hay sobre el tema. Incluso en la Caja Costarricense del Seguro Social no brindan un tratamiento clave que permite retardar el daño degenerativo. Estamos buscando personas, abogados que nos ayuden, porque muchas personas pueden poner recursos de amparo para conseguir el Riluzoli, que es el único medicamento a nivel mundial que retrasa un poco la enfermedad porque no tiene cura a la enfermedad y no se está dando en Costa Rica. La Caja todavía no da este medicamento. Entonces necesitamos ayuda de este montón de profesionales en salud. Uno de los casos más conocidos es el del famoso científico Stephen Hopkins. Su historia fue llevada a la pantalla grande y muestra cómo son los síntomas al inicio de la enfermedad. Hay un patrón muy común en los pacientes que han empezado con problemas de movilidad superiores de brazos, por ejemplo, que nos dicen que no pueden abrir una botella, que no pueden sostener un tenedor, que ya no podían peinarse, factores muy cotidianos que la persona puede evidenciar, como antes lo hacía y poco a poco los va dejando de hacer. Otras personas dicen, bueno, no puedo tragar mi saliva, no puedo comer ya arroz porque siento que me ha tragando. Si usted requiere más información, puede comunicarse con la Asociación de Personas con Esclerosis Lateral al Facebook Apela Costa Rica.